Danza Kuduro Dan mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza Kuduro No descanses ahora, que tu solo empieza, mueve la cabeza, danza Kuduro ¿Quién puede tomar las fuerzas del mar que se mete por tus venas? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta nena ¿Quién puede parar eso que al bailar te controla tu cadera? Y ese fuego que quema por dentro y lento te convierte en tierra Con la mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza Kuduro No te quite ahora, que tu solo empieza, mueve la cabeza y saca Danza Kuduro Danza Kuduro Danza Kuduro Danza Kuduro Danza Kuduro Danza Kuduro Dan mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza Kuduro No descanses ahora, que tu solo empieza, mueve la cabeza, danza Kuduro ¿Quién puede tomar las fuerzas del mar que se mete por tus venas? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta nena ¿Quién puede parar eso que al bailar te controla tu cadera? Y ese fuego que quema por dentro y lento te convierte en tierra Con la mano arriba, cintura sola, da media vuelta, y saca Kuduro No te quite ahora, que esto solo empieza, mueve la cabeza y saca el mundo para salir de la locura.